El consentimiento previo, libre e informado, CPLI, es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas cuando se toman medidas legislativas y administrativas o cuando se van a realizar proyectos, obras o actividades que afectarán sus territorios, recursos o debidas. El CPLI es un proceso que existe para proteger el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y garantizar su derecho y participación en la toma de decisiones que afecten sus vidas. Consentimiento significa que el objetivo de la consulta es obtener el consentimiento de los pueblos afectados, es decir, el pueblo puede dar o retener su consentimiento. Previo significa que la consulta debe hacerse con suficiente anterioridad a la implementación del proyecto, para que los pueblos puedan llegar a un consenso por medio de sus formas tradicionales. Libre significa que debe darse en igualdad de condiciones por las partes, para que el pueblo o comunidad puedan aceptar, rechazar o negociar sin ser coaccionados, intimidados o manipulados. Informado significa que los pueblos afectados deben recibir la información completa de la medida, en una forma culturalmente apropiada, accesible y comprensible. El procedimiento del CPLI no es una negociación, no es un requisito de trámite o una formalidad, no es simplemente un buen entendimiento con las comunidades, no es simplemente una socialización de un proyecto o de una decisión que los pueda afectar. No es la inversión social que frecuentemente hacen las empresas. El CPLI es una característica establecida en las normas internacionales de derechos humanos y los estándares de instituciones financieras e iniciativas voluntarias de sostenibilidad. Por esta razón, Equitable Origin como parte de Dragonfly Initiative y a través de los recursos del Fondo de Innovación de ICIL, en alianza con la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, y la Mesa Redonda sobre Biomateriales Sostenibles, RSV, lidera actualmente una iniciativa innovadora y colectiva, cuyo objetivo es examinar el derecho colectivo indígena sobre el CPLI y su aplicación en el contexto de los estándares internacionales de sostenibilidad. Los estándares de sostenibilidad social y ambiental ofrecen herramientas para establecer quién tiene derecho al CPLI, establecer la voluntad de los titulares de derechos afectados para considerar el proyecto propuesto, establecer condiciones adecuadas previas para un proceso de CPLI efectivo, establecer cómo el proyecto propuesto puede impactar a los titulares de derechos identificados, establecer si la comunidad afectada quiere entrar en negociaciones, establecer cuán equitativo e inclusivo es el proceso de CPLI, negociar y llegar a un acuerdo con la comunidad afectada sobre el proyecto propuesto, establecer cuán sostenible es el proceso de CPLI. El proyecto EOICIL realizó talleres participativos con representantes y líderes de las organizaciones indígenas amazónicas. En coordinación con COICA en Ecuador, Perú y Colombia, los participantes representan aproximadamente a 21 organizaciones que agrupan a más de 50 comunidades de 15 nacionalidades indígenas. Los talleres han servido para fortalecer los conceptos de CPLI y su aplicación. Se han sistematizado las expectativas, preocupaciones y sugerencias de las organizaciones indígenas frente a los procesos de consulta para mejorar su aplicación en los territorios de los pueblos originarios. Con la finalidad de que la mayoría de los miembros de las organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas de la Amazonía se enteren de los conceptos y de una correcta aplicación del CPLI, se prevé diseñar un modelo educativo para insertar en el currículo de los sistemas de educación indígena de la región a manera de un proyecto piloto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!